muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 3 portable y bueno voy a ir a la ciudad al distrito comercial y guatoday a pasar tiempo con los abuelitos y si ya hemos ya completé los exámenes ahora a pasar tiempo con los abuelitos vamos a ver qué nos cuenta vaya qué casualidad yo vengo de ahí de que coca bueno pues sí es para ver aquí pues sí desde luego bueno cosas de lanzarme cosas de la edad el lanzarme pues le pega más a un kichi que a mitsuko mitsuko está pálida y bueno vamos a preguntar qué ocurrió bueno esos dos sí 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 que se cuidan parece preocupado te decilón un cual rumor no tengo ni idea no escucha ese rumor antes al borde vaya un segundo y tsuki vaya vaya chistes malos que se le acaba de ocurrir a munkichi parece que se está volviendo parece que se está volviendo un segundo y tsuki por qué no parece que mitsuko está contando contigo su relación es más fuerte ahora ese chiste malo es el bunkichi no sé parece que munkichi compite un poco con y tsuki en cuanto a chistes malos quién sabe aunque y tsuki puede que le gane porque se le ocurren chistes malos en casi todos los momentos y si tengo el hielofante a nivel 4 el vínculo de la pareja de ancianos a nivel 4 casi ya estoy cerca de la mitad y si nos volvemos y bueno salón del dormitorio akihiko ha regresado a su chequeo en el hospital con un rostro radiante de felicidad además no tiene que ir pues sí akihiko ya está Estaba inactivo mucho tiempo. Necesitaba ponerse en marcha. Tu persona también ha encontrado. ¡Oh! ¿Es una nueva fuerza? ¿Es posible que sea Junpei? Junpei. Junpei, yo tengo 2 años de trabajo. ¿Yamagishi, Fuuka? ¿Tienes que conocen 3 personas? ¿Yamagishi? Ah, creo que es E-Gumi. Claro, clases privadas. Qué excusas Junfei, qué excusas. Y bueno, vamos a hablar con los demás. No, todavía. mi loco bueno, Junpei es Junpei claro, hay que dejarlo estar hay que dejarlo ser bueno, no sé por qué no me sorprende la verdad, Yukari sí, este Junpei es tremendo pues sí pues sí, eso sí aunque serían, aunque quedarían parejo el grupo tres hombres y tres mujeres y ahora sí bueno, voy a ir a la sala de combate lo que no lo hice en el episodio anterior y a mirar la grabación 10 de mayo de 2009 1 y 23 con 0,2 segundos reproduciendo grabación en la sala de comando de comando Itzuki está solo escribiendo algo eso es Itzuki bueno, Itzuki le gana por goleada a Muchiche en cuanto a chistes malos sí si hubiera un concurso de chistes creo que Itzuki le gana sería el que se lleve el que gane si hubiera una competencia se está desviando de lo que debería ser vaya Itzuki es cuando se trata de chistes malos no hay quien lo pare no hay quien lo pare es desde luego que está quedando con sus chistes malos tanto por lo que más o sábado si se está desviando el vacío del tema pero bueno hizo que si suki In cured of course oa xxx i xxx xxx vale Vaya, el Shizuki parece al GM con sus chistes malos. Y bueno, pero bueno, vamos a ir al salón, hablar con Mitsuru y, bueno, a meternos en el tártaro. Y sí, voy al tártaro esta noche, James. Tic-tac, tic-tac, comienza la hora oscura. Debería revisar. De acuerdo, aquí, Ico. Voy a revisar en los recados. A ver si no se me voló nada, si no se me escapó nada. Ya, sí, 26 todavía hay tiempo. Así que bueno, vamos adelante. Bueno, pues sí, voy a... Vamos a seguir adelante. Al tártaro, que nos vamos. Desde luego, desde el piso 6. 16, que diga. Y claro. Creo que me estoy pasando demasiado, pero bueno. Y ahora sí, al tártaro, que nos vamos. Y claro, se me olvidó unas cosas. Como equipar algunas cosillas. Ah, Yukari. Vamos a ver. Junpei, parece que no le he equipado nada. Bueno, un espada de dos manos. Por la consola portátil. Cobradores. Vaya nombre. Y bueno. Un grito de sirena. Que se me había olvidado de equipar. Camisita de caballería. 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 Y bueno, eso es todo. Y bueno. Ahí se activa un diálogo. Con Yukari. Voy a hablar con Yukari. Dije hablar con Yukari. No precisamente. Bueno. Simplemente para poner algunos trajes especiales. Pues sí. Bueno. Después de todo es el tártaro. Los únicos que pueden verte así. Son. Sus compañeros y las sombras. De resto nada. Nada de nada. Y bueno. Ahí se abre un nuevo camino. Y bueno. Bueno. Voy a hablar con. Aquí Hiko. Pues sí. Está ansioso por pelear. Y sí. A Junpei le encantó esa camisa de caballería. Hay algunos miembros del equipo. Que les encantará. Los tres que les pongamos. Y hay. Los tres que hay. Quienes no. Y sí. Ahí cambia. El aspecto del tártaro. Según el bloque. Y bueno. Vamos a atacar. Y así. Vamos a ver. El debut de aquí Hiko. Voy a ponerle comando directo a aquí Hiko. Y sí. Lo bueno. La diferencia que tiene con el persona. Tres. Especial. Dainilla. Es que puede. Es que puedo. Bueno. ¿Por qué no? Vamos. Vamos a aquí Hiko. Ahora sí. Vamos a verle la. El ataque cooperativo. Juguemos cooperativo. Y qué casualidad que aquí Hiko sea el siguiente. Ahí viene Polidioces. Y falla. 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 Falla con el debut de aquí Hiko. Y bueno. Yukari. Vamos a ver si Yukari puede. Creo que se lo va a cargar. Sí. Y ahí viene. El ataque. All attack. All out attack. Podría estrenar a Hiko en la batalla contra Hiko. Pero nada. Podría estrenarlo ahora. Y listo. Y ahí tenemos una nueva persona. No sé. No sé. Una pena. Pero bueno. Aramitama. Aunque esté a nivel inferior a Aramitama. Adiós. Que para el carruaje tengo a Kimera. Y listo. Up. Y ahora sí. Y sí. Podremos separar. Colocar. Poner al equipo que ataque las sombras. Y podemos explorar. Pero voy a atacar. Enfrentándonos al enemigo. Y ahora sí. Encontramos una escalera. Pero voy a dejar que... Elín. Bueno. Voy a ayudar a Junpei. Ya que Junpei no puede curarse. Así que bueno. No creo que Junpei hayan necesitado ayuda de todas maneras. Y bueno. Parece que voy a estar... Están leveleando. Así que bueno. Voy a cortar. Ya que he mostrado suficiente. Así que nos vemos en la cima. Y bueno. No ha llegado la cima. Pero voy a pasar el día. Vamos a ver si hay cita. Por teléfono. Si hay cita o no. Si hay invitación o no. Sí. Vamos a ver quién nos invita. Vaya a ser bueno de Kenji. Claro. ¿Por qué no? Jack Frost. El bueno. Ahora sí. Tenemos el poder del Hijo. Con el Hijo. Vamos a reforzar el vínculo. Ahora sí. Distrito comercial de Iwato Tai. Tienda de pops de carne. Te estás pasando bien en tu salida con Kenji. Kenji se decía a Erion. ¿Por qué? Pues sí. Y sí. Te estás viendo mucho más unido con Kenji. Sí. Depende de las respuestas. Nos acercamos. O nos alejamos. O seguimos en la rutina. En la relación. Con nuestros. Con nuestros vínculos sociales. Se está oscureciendo. Así que bueno. Vista el dormitorio. O sea que voy a seguir explorando el cártaro. Así que nos vemos. El lunes 25. Los resultados de los exámenes serán publicados hoy. Vamos a ver cómo nos irá. Me imagino. Bueno. Por si las dudas. Pues sí. Ya entiendo qué tal le fue en los exámenes a Junpei. Es obvio. Vamos a mirar. Estás en el top 10. Todos te están viendo. Aumenta mucho el carisma. Recordaste algo repentinamente. Michuro prometió darte un regalo. Si quedabas en el primer lugar. En la lista de los resultados. Deberías hablar con Michuro cuando esté en la escuela. La hora del almuerzo ya casi acaba. Decidiste volver a tu salón de clases. Y sí. Eso es lo que pasa cuando estudiamos. Antes de los exámenes. Esa mirada de la profesora Toriumi. Vaya, vaya. No. Vamos a escuchar la clase. Y listo. Una conjunción. Y listo. Bueno. Vamos a pasar tiempo con el... Voy a guardar por si las moscas. Por si las moscas. Voy a pasar tiempo con... Cas. Que lo tengo más que olvidado. Sí. Vamos a pasar tiempo con Cas. Secundaria. Gekoukamp. Campo de prácticas. El equipo de atletismo está dando lo mejor de sí. El entrenamiento es duro pero divertido. De acuerdo. Bueno. Kazuchi está brillando con entusiasmo. Kazuchi cayó al suelo. Secundaria Gekoukamp. Enfermería. Vea. 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 Voodoo. Vea. romántico bueno vamos a responderlo se ve preocupado no sanará vamos a de acuerdo y listo aumentamos el poder del carruaje al nivel 3 y listo y nos encontramos a yuko a hablar con ella por su pollo centro comercial paulonia café chagal el rico aroma café llena el aire el lugar claro desde luego subreglación ahí comienza el nuevo social inc yo soy tú y tú eres yo has establecido un nuevo vínculo serás bendecido al crear personas del arcano de la fuerza que la fuerza te acompañe y listo has establecido el vínculo social del arcano de la fuerza con manager del equipo podrás ganar experiencia al fusionar personas del arcano de la fuerza parece que yuko te ve como un amigo de la escuela como sea sigue siendo amigos casuales poquito aquí y que la fuerza te acompañe yuko y bueno vamos a hablar con nuestros compañeros no está de más y bueno pues sí y bueno pues sí eso sí de que cierto es cierto aquí yuko bueno entonces hay que aprovechar el momento jeje bueno ya me imagino cómo le fue a yuko y conociéndolo perfectamente y bueno voy a mirar en los recados a ver si no de 17 24 así que todavía me queda mucho no me he encontrado con ninguno de esos fantasmas hechiceros en el segundo bloque en ar cuá y bueno me falta un día a ver si me acuerdo claro porque el problema es que se me olvida así que voy a ir a trabajar en el café chaval aunque sea para ganar platica bueno si vamos a ganar a trabajar medio tiempo bueno aumentamos el carisma y aumenta el coraje y conseguimos platica dinero me gusta el dinero como dice un cangrejo mmm satisfecho jeje bueno que esperabas yunpei 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 prioridades yunpei prioridades ahí tenemos a kenji mmm mmm bueno no no seamos así qué pasó bueno ya es el momento de reforzar el vínculo con kenji y si por lo menos con kenji y listo ahora sí mmm vamos a ir a formar vínculo con kenji claro con el poder de jack frost hablar con kenji distrito comercial de iguatodai hamburguesas pato loco en el boco loco jejeje no se porque me he visto acordarte de la película de de una pareja explosiva las pato papas están espolvosas como siempre por alguna razón kenji no está comiendo mmm bueno pero vamos a preguntarle comenzó a hablar mmm futura novia claro que sí pues sí desde luego que sí era demasiado obvio kenji novia 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 pues sí mmm vamos a felicitarlo claro que sí kenji está elevando el volumen de su voz mmm si sus compañeros de clase lo escucharan todos están mirando a kenji jeje se abrió con minato bueno pues sí y aumentamos al rango al nivel 7 el vínculo compañero de clases el vínculo social con compañero de clases ha alcanzado el nivel 7 podrás crear personas del arcano mago ha aumentado sí y sólo faltan tres niveles para completarlo para tenerlo al máximo no 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 decidiste regresar a casa con kenji claro que sí aquí jico desde luego todavía queda mucho recorrido por mucho camino por recorrer pero antes pero antes casi se me olvida jeje pude haberme pasado la en la oportunidad de conseguir la espada de conseguir algo de la espada triangular claro que sí y y y y bueno así como con junpei con la consola portátil podremos hablar con la con dinsuro sobre la espada de la espada triangular y con yucari sobre lo de la resina de pino efe de esgrima efe de esgrima mmm pues sí un arduo y largo viaje y sí ya que estamos y i y sí efe i sí y i ah Ahora vamos a ir al Tartaro, vamos a revisar si parece que Junpei no está disponible. Hay veces en que nuestros compañeros no estarán disponibles para ir al Tartaro. De todas maneras. Y claro, antes voy, sé que podría cortarlo por ahí, pero voy a ir a la habitación Terciopelo a notificarle a Elizabeth sobre lo que conseguí. Vaya, esa Elizabeth sí que sabe. Bueno, diría que sí. Bueno, encaja con la habitación Terciopelo, después de todo. Es azul. Atractiva, formal. ¿Por qué no? Otros. Esa Elizabeth es de lo que es... Es graciosa. Es bien simpática la Elizabeth. Traje antibalas. Y vamos a tomar otro recado. Y si no, paso de la Yuzumaru y de las medallitas y todo eso. Voy a enfocarme en los objetos que nos pueden dar nuestros compañeros. Una cita con Elizabeth. Una cita con Elizabeth. Crea personas con especial... Personas con alguno... Ya sea con algún movimiento o algo por el estilo. Los documentos antiguos. Y pelear contra los enemigos. En el tártaro. Y sí, voy a aceptar a crear Valkyria con Tarukaya. Ya que tengo el vínculo con la manager del equipo. Que es... Que es... Que la... Que es del arcano de la fuerza. Pues era más sencillo. Con Neus y... No. Con Tarukaya. Ah, no mire. Sí, ahí está. Tarukaya. Hay que poner cuidado a ver cuál... Ahora sí. A crear Valkyria con Tarukaya. Y listo. Con el poder de la fuerza. Con la fuerza. Y bueno. Y listo. Que la fuerza te acompañe, Valkyria. Vaya chistes que se me ocurren con los... Vaya chistes de Star Wars. En fin. Voy a ir a... A avisarle. Y listo. Valkyria con Tarukaya. Un fina expresimen. Pal Rider. La túnica negra para Pal Rider. Y... Overdome en nivel 17. Y si... Por desgracia no puedo conseguirlo por... Debido al... Al nivel en el que estoy ahora. Así que nada. Ahorita... Voy a ir a... Por... Por Neus. Aunque sea para mejorar nuestro vínculo con el emperador. Aunque... No he puesto a... No he puesto a... Lástima. Bueno. No pasa nada. 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 Voy a explorar el cártaro. Así que nos vemos. Ya sea en el día siguiente o... Sí. En el día siguiente. Y bueno. Ahí voy a mostrarlo. Ahí tenemos a Kihiko con la camisa del... La caballería. Bueno. A Kihiko siendo a Kihiko. Después de todo. Ahí tenemos a uno de... Al mago... Al fantasma hechicero. Y bueno. Voy a probar el... Relámpago. Vamos a ver... ¿Qué tal le va el viento? Bueno. Me lo cargo y ya. Y conseguimos un farol viejo. Voy a mirar... Si... ¿Cuántos faroles viejos necesito para completar el recado? Tres. Así que... Buscaré otro. Por fin es hora del almuerzo. Vamos a ver. Ahí tenemos a Yuko. Bueno. Algo así. Y listo. Parece... Ahora sí. Ah, claro Antes de nada voy a ir a ver Ah, no, Mitsuru no está aquí Así que, bueno A los salones de clase Ahí donde está Yuko Y sí, voy a salir con Yuko Sí, con el poder de la Valkiria Ahí sí Vamos a pasar tiempo con Yuko ¿Qué pasó? Vaya con el señor Ekoda Sí El señor Ekoda como que es el profesor más odiado Y no me extraña para nada Pues sí Ah, es el de los que se le molesta por todo Vamos a hacer, estoy de acuerdo Eso es cierto Se ve a pena Parece que Yuko ha comenzado a agarrar busta Por ti Tu relación Su relación se ha hecho más fuerte Y la fuerza El poder de la fuerza Aumenta al nivel 2 Y que la fuerza te acompañe Yuko Y que la fuerza te acompañe Yuko Vaya haciendo chistes de la fuerza En fin Vamos a ver Y bueno Vamos a enfrentarnos a la sombra grande Y lo dejamos por ahí Pero antes voy a ir a ver si puedo crear personas Y voy a finalizar el video Con la batalla contra las sombras grandes Y sí Las mesas Las mesas de fuego Y sí Me imagino que Que podría usar Me imagino que debería usar para enfrentarme a esas mesas Y sí Vamos a enfrentarnos a los guardianes Con el poder de Jack Frost No El siguiente es Junpei Voy a usar el poder de Jack Frost Vamos a ver Sí No voy a Lo mejor sería En vez de utilizar el All Attack Es Lo mejor sería Ah Bloquea los golpes Bueno Por lo menos ya sabemos cómo es Ups Eso estuvo cerca Voy a curar a Minato Ya que está muy mal de B Ya que eso podría Ocasionar Una derrota Y sí Bueno Por lo menos no hace focus a Yukari Ahora sí Es el momento de la venganza Debería atacar Hacerle focus Pero nada Sí Voy a hacer Voy a atacar Voy a derribar Otra de esas mesas Bueno ¿Por qué no? Vamos a atacarlo Hacer All Out Attack Ahora sí Se viene lo bueno Le hacemos un buen daño Eso no hay que negarlo Vamos a ver ¿Quién sigue? A Kihiko Bueno Dejemos que a Kihiko ataque Voy a curar con Un día A Yukari Aunque debería Ups Eso es tu voz Eso es peligroso Vamos a ver Coyar de vida ¿Por qué no? Aunque debería usar La gema Babufu Para Atacar Atordir a esas mesas Eso estuvo Cerca Bueno Por lo menos Nos protegimos Del peligro Eso es bueno Ahí viene Bufu Voy a debilitar Primero esta mesa Y luego Me encargo De las demás No Por ahora no Junpei Vamos a Hacerle Hove Vamos a acabar Con Esas mesas Y listo Vamos a ver Si acierta Y con ello Vamos a hacer El All Out Attack Y ahí viene Boom Y bueno Junpei Atacar Vamos a ver Y falla el ataque Que bien Junpei Voy a curar Con el turno A Yukari Si Usted dice Eso es Coyar Por una emergencia Ok Era una emergencia Y si voy a curar A A Kihiko Con el turno A Yukari Si Minato También puede curar Pero Aprovechando El Jack Frost Que tengo ¿Por qué no? Uy Eso es Peligroso Yori Está gravemente herido Y falla Que bien Lo último Que necesito Es que falle El ataque Minato Pero Bueno Guardo tuyo Voy a usar Collar de vida Si Por seguridad Esto estuvo Peligroso Voy a curar Con Yukari Falla el envenenamiento Ahora A ver Minato A ver si le das Con el buffo A esta mesa Llorona Y falla Vaya 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 Bueno Vamos a darle Vamos a ver Si con eso Acabamos con esa mesa Ah Porque que Me olvidé que es Inmune a los golpes Y bueno Por suerte Tenemos Bálsamo Vital Aunque Bueno Voy a usar Voy a usar El soma Para curar Aunque Tendría El cadenza Usaría El cadenza Pero Voy a revivir A Pakifiko Con el turno A Junpei No se Por que Minato Habrá fallado Los Los buffos Bueno Vamos a Aturdir Voy a usar La gema Mabufu Y si Yukari Gracias Por Utilizar La gema Y si Y bueno Tocará Cruzar El día Para Curarse Bueno Minato Es Hora De la Ben Y Gansa Es La Ben Y Gansa Y Listo Conseguimos Rafa Brillante Y si Hermes Aumenta El nivel El mago Hermes Esta batalla Si que estuvo Bien intensa Y voy a Voy a Más Permiso Gracias Ahora Si A Al Dormitorio A ver Cálmate Cálmate Vaya Junfei Lo tuyo No No hay remedio Ahí tenemos A la enfermera Tocagua Pablo Nos Feels A Cال C Kolleginnen Vaya Am Y Qu我很 Qu ¡Suscríbete! Algo así como el Dr. Strange con The Ancien One Vamos a poner atención en clase Y listo, aumentan nuestros académicos Podría ir por más vínculos sociales Pero nada, voy a quedarme con los que tengo Y bueno, voy a pasar un tiempo con... ¿En la hora de los almuerzos? Puede que sea un efecto Mandela Voy a guardar por si las moscas Y bueno, voy a pasar un tiempo con... Con Cass Vale, a ver Vamos a ver Y bueno, parece que aún no estamos listos Así que bueno Así que... Y bueno Voy a cargar la partida Y lo voy a dejar por ahí Ya que estamos Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!